¿Qué es la política universitaria del PC durante la lucha antifranquista? Se parte de un análisis internacional en el que se comprende una serie de cambios en donde uno de ellos más significativo probablemente es que el socialismo real ya es un peso específico dentro del mundo y se comprenden una serie de cambios dentro de la economía nacional en el que se analiza críticamente el supuesto crecimiento económico que está pregonando la dictadura de Franco. Se analiza que ese crecimiento no es un crecimiento repartido sino que es un crecimiento que está beneficiando a un sector de la sociedad que son las élites de la burguesía monopolista. Unos sectores económicos de la sociedad que utilizan la dictadura franquista como un instrumento para su enriquecimiento. A través de un análisis pormenorizado el partido llega a la conclusión de que la dictadura está lastrando la economía española y está exprimiendo los recursos del pueblo español a través de salarios bajos, a través de una política fiscal injusta, a través de una redistribución de la renta en favor de las grandes burguesías monopolistas y concluye que frente al bloque reaccionario compuesto por la burguesía monopolista que utiliza el capitalismo monopolista de Estado, aliada a su vez con el latifundismo y los restos feudales de la agricultura española, frente a ello, frente a este bloque, podemos oponer un bloque de progreso que es un bloque compuesto por la clase trabajadora en alianza con el campesinado que dirija una alianza en la que también puedan participar las clases intermedias y los sectores de la burguesía no monopolista. Este análisis concluye, por tanto, una nueva metodología, un nuevo programa, en el que además se basa en la lucha pacífica de masas, pasando de la estrategia insurreccionalista que se estaba manejando hasta finales de los 40 a una estrategia de lucha huelguística, que va a marcar la política del partido a lo largo de los años 50, 60 y 70. En este marco podemos comprender el significado de la política universitaria del PC, una política universitaria que se va a ir realizando poco a poco, el PC va a ir ganando peso entre determinadas personas relevantes del ámbito de la cultura española, señaladamente en Madrid y en Barcelona, el PC va a ir construyendo movimiento, va a participar en hechos importantes como fue el conflicto estudiantil de 1956 en Madrid, va a construir también hechos muy importantes dentro del SEU, va a ir infiltrando personas dentro de la estructura del sindicato estudiantil universitario, hasta que finalmente se van a dar las condiciones para lo que fue la apuesta más ambiciosa del Partido Comunista durante la lucha estudiantil en la universidad contra el franquismo, que va a ser la experiencia del sindicato democrático de estudiantes. Esta experiencia va a tener principalmente un éxito que se va a producir en la Universidad de Barcelona, que va a ser el sindicato democrático de estudiantes de la Universidad de Barcelona. Esta experiencia, que se trabaja, se teoriza a lo largo de un verano, tras varios años de acumulación de fuerza y de preparación de las condiciones, lo que va a hacer es desafiar completamente al SEU, convocar unas elecciones al margen de las elecciones oficiales, convocadas por el SEU, y constituir una inmensa estructura democrática, una estructura de asambleas en las distintas facultades y centros de estudio de la Universidad de Barcelona, con una estructura de delegados que son capaces de crear una estructura democrática absolutamente paralela a la del régimen, y consiguen poner en jaque al franquismo dentro de la Universidad de Barcelona durante mucho tiempo. El hecho central, o el hecho por el que más se recuerda esta experiencia, fue por la famosa asamblea fundacional, conocida por la Capuchinada, porque consistía en una asamblea ilegal, celebrada en el convento de los Capuchinos de Sarrián, en Barcelona, en la que tanto los estudiantes organizadores de esto, como un grupo de profesores invitados, con Manuel Sacristán a la cabeza, que era el responsable de la Universidad del PSUC en ese momento, van a desarrollar una asamblea clandestina a la que se van a dotar de unos estatutos, de unas líneas de acción, y de un manifiesto fundacional del Sindicato Democrático de Estudiantes de la Universidad de Barcelona. Este manifiesto, que va a ser el manifiesto fundacional, terminara constituyéndose como uno de los textos clave de la lucha estudiantil contra el franquismo, y este acontecimiento marcó el retorno definitivo de la lucha estudiantil en nuestro país desde la Segunda República.